Franco con todo muy bien, Lucas Pereira con mucha confianza, se llevó la pilota, el volante central. Cash, líder en confianza. Ataca a Danubio, lo mandaron a correr a Medeiros, solo Loli para el gol. Centro para Loli, lo grita, Laurito, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Danubio, Loli, Piñeiro en el segundo palo. Quedó enganchado Piziquilo cuando fue a cortinar el argentino Nequeso, puso el cuerpo. Piziquilo lo marcó a él y se olvidó que por su espalda corría solo Medeiros en esa posición que el Tato García hoy lo mandó a jugar. Bien abierto y por la zurda, desbordó el botija Medeiros con Nadiel. Centro de la muerte y el Loli, Piñeiro en el segundo palo, sin marca, desprotegido y solo frente a la nariz del arco. Cabeció Noval, simplemente la empujó al gol. Pasó a ganar Danubio y es merecido, era más que Torque. Ya lo había hecho revolcar a Fiermarín en esta, se revolcó pero adentro del arco. Quedó entre las mallas el arquero de Torque. Y cuando caminamos, amigos oyentes de Oriental, estimados escuchas de Redoro, los 17 de este primer tiempo. Danubio gana en el charrúa, Danubio uno y respira hondo el Tato García. ¡Torque cero! A los 17 la clavó el 7. Sí señor, el pase cruzado del Pumita Rodríguez para que Medeiros desbordara por izquierda el centro y el Loli. Simplemente tuvo que se dar y empujarla. Gana Danubio, gana bien, ya había insinuado y era levemente superé a Torque. Hábitat, hacemos la vida más fácil. La robó. Agencia de Quiñelas y también jugalo en vivo en la web. Se viene Danubio, qué bien la hizo Juan Manuel Gutiérrez, tiró por un lado, corrió por el otro, miró el arco. ¡Le pegó la colgó! ¡Gol! Golazo de Danubio, golazo de la botija de oro, Juan Manuel Gutiérrez, la gran joya, la apuesta de este Danubio. La hizo toda para él, primero la gambeta, el fiuleta, puro potrero, eso sí que es puro potrero. La tiró por un lado, la mostró y se fue por el otro. Después cuando fue a pisar la zona quemante, la colgó del tornillo. Le pegó antológicamente, la pelota le dio un beso al horizontal y se metió en la cama de piola del arco de Torque para poner el segundo. Se abrazaron todos, les juro, los titulares, los suplentes y el propio Tato García. Es para gritarlo toda la noche, un gol divino de Juan Manuel Gutiérrez. Danubio, gol, Torque cero. Y un pedazo realmente de gol de Juan Manuel Gutiérrez. La agarró en las tres cuartos de cancha, la gambeta, la tiró por un lado, la encontró por el otro y después la clavó en el ángulo. Un golazo para encuadrarlo realmente de Gutiérrez, que comienza a bajarle lentamente el tenor a este partido con un torque de expresivo. Golazo, Danubio, gana bien 2 a 0. Habitat, hacemos la vida más fácil. Va a ganar a Duby, gana bien, gana con luz, con claridad. Por lo expuesto en el primer tiempo y por ese golazo de este chico Gutiérrez, que realmente la colgó en el ángulo. Un pedazo de gol para poner el telón final a este partido frente a Torque, que ha sido expresivo, pálido, inconexo, donde no fue precisamente la gran virtud de la pelota al pie como lo ha caracterizado. Una pelota al pie que hoy faltó a la cita. 44, se van a cumplir, tiro libre, centro en área, resta la zaga, se viene Torque. Otro centro, le quedó a Brun en la volea, tapó Dennis, el remate al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Torque! Descontó el equipo de Marini. Quiero ver quién la empujó. Apareció el 22, finalmente Marcelito Allende, para empujarla de cabeza. Primero el remate de volea de Brun. Adentro del área, la buscó y la fue a pelear. Otra vez, Nathanael Guzmán para mandar al centro. Y después del remate, el arquero Dennis, con la cabeza, la empujó a Allende. Descontó Torque, queda un minuto y medio con el lindo final. Gana Marubio, pero ahora vamos a uno. Para ponerle un toque de dramatismo, Allende pone el 2-1. ¿Le dará el tiempo a Torque para llegar a la igualdad? Habitat, hacemos la vida más fácil.